El planteamiento central de nuestra problemática recae en el aumento de enfermedades laborales en el tratado interno de inventarios en la industria metalúrgica. La evaluación de la problemática inicia con el negligente avance en términos de automatización de procesos de inventariado por parte de las grandes industrias colombianas, que aún ostentan procedimientos arcaicos que se enfocan en la explotación del empleado, normalmente desencadenando problemas recurrentes para las empresas. Estas mismas deben indemnizar a los operarios en caso de lesiones, lo que es sinónimo de pérdida de dinero, ya que se reduce la productividad y en casos de gravedad se debe brindar un pago monetario al operario gracias a los daños causados. La problemática abarca problemas tanto para el empleado como para el empleador. Para el empleador, desde un punto de vista administrativo, será crucial el aspecto de la competitividad ligado a la productividad de la empresa, ya que sin productividad se pierden clientes, incrementando aún más la brecha de competencia junto con las demás empresas. La solución planteada por nosotros implica la implementación de un robot móvil híbrido, equipado con una interfaz sensorial de movimiento impulsada por la visión artificial. Este sistema interactivo que se establece entre el dispositivo y el usuario, tiene como objetivo principal la optimización de los procesos de distribución y logística en sectores de inventario. Adentrándonos en los objetivos del proyecto, tenemos como objetivo general crear una propuesta de diseño para un robot móvil híbrido, encargado del traslado de placas ferromagnéticas por medio de un robot compuesto por un sistema sensorial de visión artificial en coacción con un electroimán para levantamiento de cargas. También tenemos como objetivos específicos, primero, delimitar los parámetros necesarios para la construcción de un robot móvil híbrido de baja fidelidad bajo la metodología Scrum. Segundo, determinar los respectivos requerimientos electrónicos, mecánicos y de control para la realización de un prototipo de mediana fidelidad. Por último, tenemos construir un robot móvil híbrido capaz de realizar una labor de traslado de placas ferromagnéticas en un sector metalúrgico. La metodología Scrum. Scrum es una metodología ágil utilizada para el desarrollo de software y proyectos, pero también aplicada a diversas industrias para gestionar proyectos. Principalmente se utiliza porque su desarrollo es ágil y concreto, que nos permite reutilizar y definir tiempos con valores claves. Los roles utilizados para el proyecto fueron el Product Wagner y el Scrum Master, donde el Product Wagner, mi persona, Brian Mosquera, fue el enfocado de tramitar bien el proyecto hacia un enfoque multimetódico. Principalmente utilizamos un interativo incremental a través de los Spring que nos brindó la capacidad entre una a cuatro semanas completar objetivos base para la realización. Para finalizar de hablar de la metodología Scrum, quiero enfocar la flexibilidad que tuvimos frente a las tareas, la mejora continua a través de los Spring, obteniendo los resultados esperados con la ayuda de diversas marcas, metodologías o profesores que nos ayudaron a obtenerlos y las limitaciones del proceso, las cuales les compartiremos más adelante. Diseñamos un robot de locomoción diferencial, en el cual la primera pieza modelada fue la base principal del robot, evidenciando una geometría rectangular que converge en un triángulo, con la finalidad del ahorro de materiales y brindar sencillez a su estructura. Los agujeros que se encuentran en cada polo de la geometría rectangular están dedicados a la inclusión de la pieza encargada de aferrar las paredes en cada lateral del mismo, en el que su interior albergará todos los componentes electrónicos, y también los soportes ideados para los motores. En la parte superior de la tapa que alberga la electrónica interna, tenemos un espacio para añadir un servomotor, el cual va a desencadenar de forma vertical toda la composición estructural del brazo robótico, el cual tendrá acoplado a sí mismo un electroimán capaz de soportar hasta 500 gramos. Así mismo pudimos ver en la implementación del filtro al principio del proyecto, como podrán ver, aquí tengo mi computadora en un estado inicial, se ve el filtro totalmente detallado, la calidad de borde es impecable, y hasta se pueden denotar las letras en el teclado. Bueno, continuando con nuestro tema de filtros OV, tengo que dar una breve aclaración de una imagen. Y es que es una función que representa la relación entre dos variables entre el eje X y el eje Y. A diferenciar las funciones matemáticas que pueden tomar valores infinitos, una imagen digital puede tomar valores infinitos, tiene un inicio y tiene un final, que serían a partir de coordenadas X y Y, 0,0 hasta 99,99 o 1080 x 1080, ya ahí es dependiendo del formato utilizado. El filtro de Sobel es una técnica fundamental en el campo de la inteligencia artificial aplicada para el procesamiento de imágenes. Este filtro utiliza la detección de bordes para una tarea esencial en la visión por computación y el análisis de imagen. La detección de bordes es crucial para identificar las características importantes en la imagen, como los contornos y los detalles. La implementación del filtro implica la convolución de la imagen de entrada con dos kernels, uno para calcular las derivadas de la dirección horizontal y otro en la dirección vertical. Estos resultados se combinan para obtener la representación de la magnitud del gradiente en cada punto de la imagen. Los valores más altos de la magnitud del gradiente indican la presencia de los bordes. En el contexto de nuestro proyecto, se utiliza para poder identificar cuando existe alguna pieza defectuosa y así poder realizar la operación de mano del operario de cómo se clasifica la misma. Como estamos evidenciando a través del video, lo que hicimos fue utilizar los encoders de cuadratura para encontrar puntos preprogramados para que llegara el robot, para así iniciar su secuencia. Este mismo enfoque lo utilizamos para todo el robot, para así mismo tener el mismo campo de visión en la programación. No obstante, cuando llega el robot, denotamos que teníamos mucha luminosidad, lo cual afectaba a nuestra cámara para la visión artificial. Por tal motivo, tuvimos que cerrar las cortinas y para que la cámara evidenciara tanto el punto de la placa como los bordes que necesitaba. Finalmente, luego de obtener resultados satisfactorios acerca del prototipo de mediana fidelidad, lo que conseguimos es relegar al operario a una labor de supervisión, salvaguardando su integridad y así dándole un sinfín de ventajas y oportunidades a la empresa, pero conservando la integridad de la ética de la ingeniería humana.